Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Mi cuerpo es sirena, me dio un cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Mi cuerpo es sirena, me dio un cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y para mi gente de Poñería, Manolo ¿Dónde está la gente de Poñería, Manolo? ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está la chela? ¿Dónde está la chela? Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba ¡Upa! Lleva a cinco Sigue bailando así que gozando ¿Vos quién? Con el ritmo sabroso El ritmo de los hermanos Núñez Con cariño para ti Aquí está El sabor Así, así, así me gusta a mí Aquí está Un drumulazo Cumbia, 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 cumbia Para que pongas el cucú Tu cucú Tu cuerpo Quiero dejarlo a mí De pena de vida Por una mujer No hay que poder olvidarla Pues tomando y tomando No hay que ser sin duda Y no olvidaré Sí, mi amor Y que lloraré Mi amor, mi amor Y que lloraré ¡Ey! 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 ¡Así! 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 ¡Qué rico! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran error ¡Ey! 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 ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Y qué dice! ¡Se gozaron! ¡Los menores! ¡Ey! ¡Upa! ¡Chile! ¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos, seguimos Veniendo, seguimos gozando! Pero para los hermanos Ortiz Guevara ¡Arriba, arriba, arriba! San Juan de Brigancho Y la familia Guevara García Puente Piedra Ahora para el canal, amigo Guevarita ¡Ajá la gente! ¡Puente Piedra! ¡Salud, salud! Ahora la familia Guevara Montenegro ¡Santanita! ¡Y para la familia Chusquilín Marca! San Miguel de Cajamarca ¡Ey! ¡Y! ¡Sí! 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 Esta noche de amor como hora Quiero que embriagarte Depende de espina Por una mujer Ya que te doy mi tarta Lo he tomado y tomando Desde noches en tiras No lo olvidaré Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré ¡La mano se arriba, la mano se arriba! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Gosta, goza, goza, goza! No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no Solo recordarla Fue mi gran amor ¡Feliz aniversario, promontor a Núñez! ¡Buena, buena, buena! ¡Ey, ey! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Arriba Santa Cruz! ¡Eso! ¡Semaceros y Oro! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde están las mujeres! ¡Hay mujeres o no hay mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Para chicas pierdo nada! ¡Arriba las mujeres! ¡Cintura, mujeres! ¡Cintura, mujeres! ¡Cintura, mujeres! ¿Dónde están los varones? ¡A ver, levántame la cerveza arriba! ¿Dónde está la chela? ¿Dónde están los varones? ¡A ver, dónde está la cerveza! ¡Arriba las botellas, arriba las botellas! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud! Se consiguen al estilo de Chota ¡Pollería es el volador! ¡Ajá! ¡Estamos y todos! ¡Por todos los olivos! ¡Mollerías! ¡Aquí! ¡Manolo! ¡Salud! ¡Brisenio Producciones! ¡La marca de los grandes espectáculos! ¡Brisenio Producciones para la gente de Eli Guarda! ¡Otro éxito! ¡Dime la vida! ¡Brisenio Producciones! ¡Brisenio Producciones! ¿Por qué más fuerte es todo mi dolor desde que se fue? Y esa mujer ¡Oyelo! Y luego se vienen los hermanos Acuña Luego de esto, luego de esto Como una cerveza y otra cerveza Tarde yo a olvidar, pero no hay tiempo a esa mujer Lo dejo un ron ¿Por qué más suerte es todo mi dolor desde que se fue? Y esa mujer No me traje yo a buscar otro amor para olvidarla Dice que ella fuera primera y única en mi vida ¡Oy! Ya me cansé Me sufrí de llorar Tomaré una cerveza Y un amor ¡Oy! Ya me cansé Me sufrí de llorar Tomaré una cerveza Y un amor ¡Hola Chilala! ¡Ya se vienen los hermanos Acuña! ¡Los hermanos Acuña! ¡Para nuestro amigo Juan Goyo! ¡Oye Juan Goyo Chávez! ¡Dónde está la pachita más alegre! Cintura, 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 mami, cintura Para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, y 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 Si quieres chuculú, dale chuculú. Si quieres chuculú, dale, dale chuculú. Si quieres chuculú, dale, dale, chuculú. Chuculú, el chuculú, el chuculú, chuculú, chuculú. Chuculú a la derecha, chuculú a la izquierda. ¡Toma! ¡Aquí está nuestro éxito! ¡Ya se vienen los hermanos Acuña! ¡Voy a convertir la promotora Núñez! Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. ¡Para la familia García Guevara! ¡Para la familia Guevara García por Puente Piedra! ¡Salud! ¡Para los hermanos Ortiz Guevara, San Juan de Luligacho! ¡Para la familia Guevara Montenegro, San Sanita! ¡Para la familia Chuculú, Maltas San Miguel, de Cajamarca! ¡Salud! Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Cerveza, ronquillita, para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ronquillita, para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ronquillita, para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Con tus mentiras. Con tus mentiras. Oye ladrona, devuélveme los besos. Que te he dado bandida. ¿Por qué eres así? ¡Qué bien te va, bailas con otro! ¡Por qué te los hermanos Núñez! Devuélveme el amor, devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Devuélveme el amor, devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Radio Cajamarca, Antonio Cueva. ¡Salud! ¡Oiga! ¡Feliz cumpleaños, cervecita! ¡Follería Manolos! ¡Buena Manolitos! ¡Qué ricos pechos, qué ricos pechos! ¡Oye Carlitos Núñez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cervecín! ¡Qué rico! ¡Se acabó! ¡Al escenario hermanos Ortiz! ¡Rapidito!